¿Sabías que hoy estaría cumpliendo 143 años? Así es. Y para celebrarlo, quiero contarte la historia de cómo fui parte de la Universidad de los Andes. No te miento. Hace muchos años conocí a Mario Lacerna, el fundador de la universidad, y me pidió ser parte de la Junta Consultiva Internacional. Por supuesto que acepté. La idea de una universidad que quisiera desligarse del Estado y la Iglesia me pareció un paso asertivo e innovador. Nos comunicábamos a través de cartas, en las cuales trabajábamos en las bases, el futuro y los procesos para hacer de los Andes una universidad exitosa. La pregunta es, ¿lo logramos? Claro que sí. Me siento muy orgulloso de haber aportado en el proceso de la constitución de una de las universidades más importantes de Latinoamérica. Voy a buscar mi torta de cumpleaños para que celebremos juntos. Adiós.